Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, Proyectos Colosales. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de los megaproyectos más caros que se están construyendo en Estados Unidos en la actualidad. Prepárense para quedar impresionados, porque lo que verán a continuación es simplemente asombroso. Comenzaremos por el número 10 de nuestra lista, que nos lleva a la emocionante ciudad de Las Vegas. ¿Han oído hablar del gran premio de Las Vegas? Por supuesto que sí, esta famosa carrera de automovilismo se celebrará nuevamente después de 40 años, y esta vez será aún más espectacular. Imaginen un circuito de carreras que atraviesa el famoso street de Las Vegas, rodeado de luces, hoteles y casinos impresionantes. Pero aquí viene lo mejor, Las Vegas tendrá que invertir alrededor de 500 millones de dólares para asfaltar las viejas y bacheadas carreteras de la ciudad, construir paradas en boxes, un palo y otras instalaciones increíbles. Será una carrera nocturna llena de luces y colores deslumbrantes. Así que, ¿están listos para formar parte de este emocionante evento? Ahora, avancemos al número 9 de nuestra lista, que nos lleva al puente Brent Spence. Este puente, que conecta los estados de Ohio y Kentucky, necesita una renovación urgente. Fue construido en 1963 y diseñado originalmente para soportar 100.000 vehículos al día. Pero con el aumento de la población y el tráfico a lo largo de los años, el puente ha quedado obsoleto y peligroso. De hecho, en 2011 se derrumbó una parte del puente, lo que provocó un accidente aterrador. Para solucionar este problema, se ha aprobado un plan para construir un segundo puente por la asombrosa cifra de 1.600 millones de dólares. Este nuevo puente aliviará la congestión y reducirá los riesgos de accidentes. Entonces, imaginen poder cruzar de un estado a otro con total seguridad y fluidez. Y ahora, en el número 8 de nuestra lista, regresamos a Las Vegas para hablar de la esfera MSG. Prepárense para algo nunca antes visto. La constructora del Madison Square Garden está levantando un centro de entretenimiento futurista que dejará a todos boquiabiertos. En su interior, encontrarán la pantalla LED más grande del planeta, que rodeará completamente al público, sumergiéndolos en una experiencia 4D con efectos de colores, viento y vibraciones en los asientos. Será como estar en otro mundo. Pero eso no es todo. El exterior de la esfera MSG también será impresionante, con un armazón de iluminación programable que transformará al edificio en una calabaza gigante en otoño o en una bola de nieve gigante en invierno. En el número 7 de nuestra lista, les presentamos el puente internacional Gordie Howe. Este ambicioso proyecto conectará Canadá con Estados Unidos y será el puente atirantado más largo de Norteamérica. Con una longitud de 2.5 kilómetros y un costo de alrededor 4.500 millones de dólares, este puente será una maravilla de la ingeniería. Pero lo más curioso es que no solo se construirá el puente, sino que también se tendrá que reubicar a cientos de serpientes de la especie local, conocida como la serpiente de Butler, cuyo hábitat será afectado. Imaginen el desafío de transportar a todas esas serpientes. Este puente será una conexión clave entre ambos países y homenajeará al legendario jugador de hockey, Gordie Howe. En el número 6 de nuestra lista, tenemos un proyecto que seguramente han escuchado mencionar, Amazon HQ2. Amazon, la segunda empresa más grande del mundo, está construyendo su segunda sede corporativa en Arlington, Virginia. Esta sede contará con un espacio para albergar a 50.000 trabajadores, superando a su sede actual en Seattle. El proceso de selección de la ubicación fue todo un espectáculo, con ciudades compitiendo para atraer a Amazon ofreciendo exenciones fiscales y beneficios económicos. Arlington fue finalmente la elegida y la HQ2 se convertirá en un icono arquitectónico con una estructura en forma de hélice que se eleva en espiral, recordando las galaxias y los patrones naturales. Es un proyecto increíble que está transformando el paisaje urbano de Arlington. Llegamos al número 5 de nuestra lista, el proyecto Connect Texas. Con un costo de 10.300 millones de dólares, este proyecto revolucionará el transporte público en Austin, Texas. Se construirán dos líneas de metro ligero, tres nuevas líneas de autobús y un túnel de tránsito subterráneo que aliviará la congestión en el centro de la ciudad. Además, se llevará a cabo una revisión exhaustiva de los sistemas de transporte existentes. Pero eso no es todo. El proyecto Connect también tiene un objetivo medioambiental importante, lograr una flota de vehículos con cero emisiones, utilizando únicamente electricidad. Imaginen un transporte público sostenible y eficiente en Austin. Llegamos al número 4 de esta lista y nos encontramos en el aeropuerto Aher de Chicago. Este aeropuerto, uno de los más grandes del mundo, se enfrenta a problemas de saturación y falta de eficiencia. Pero no se preocupen, porque se avecina una modernización masiva que cambiará por completo la experiencia de volar desde y hacia Chicago. Con un costo de 12.100 millones de dólares, se ampliarán dos terminales y se agregarán más puertas de embarque para atender a los 50 millones de pasajeros que utilizan el aeropuerto cada año. Imaginen un aeropuerto más espacioso y moderno, con mayor capacidad y comodidad para todos los viajeros. Y lo mejor de todo, estas mejoras se llevarán a cabo mientras el aeropuerto continúa funcionando con normalidad, lo que significa que los pasajeros no se verán afectados durante el proceso de construcción. ¿No es increíble? Y ahora llegamos al número 3 de nuestra lista, que nos lleva a un lugar emblemático de Nueva York, Hudson Yards. Este impresionante complejo urbano en Manhattan es simplemente espectacular, comenzando con un andén colosal construido sobre un antiguo patio de trenes. Hudson Yards se ha convertido en un lugar lleno de vida y actividades, desde parques y arboledas, hasta tiendas, restaurantes, oficinas, apartamentos, galerías y hasta una pista de hielo. Hudson Yards lo tiene todo, pero lo más destacado es el Edge, una plataforma con suelo de cristal que se eleva a 100 pisos de altura, ofreciendo una vista panorámica impresionante de la ciudad. Además, la estructura en forma de panal llamada bezel es todo un icono. Hudson Yards es un lugar que no puedes perderte si visitas Nueva York. Y ahora nos acercamos al final de nuestra lista, pero aún quedan dos megaproyectos increíbles por descubrir. En el número 2 les presentamos el Muro Marino de Texas, también conocido como el Dique de Ike. Este proyecto tiene un objetivo claro, proteger la Bahía de Galveston en Texas de las tormentas devastadoras procedentes del Golfo de México. Después del trágico huracán de 1900, que dejó miles de muertos, se construyó el Dique de Galveston. Sin embargo, en 2008 el huracán Ike puso a prueba la resistencia del Dique, causando daños masivos. Ahora se ha planificado la construcción de un nuevo Dique mejorado que incluye compuertas para controlar el flujo de agua. Con un costo estimado de 31.000 millones de dólares, este proyecto busca evitar futuras tragedias y proteger a la población de Galveston. Imaginen la tranquilidad de vivir en una zona segura y protegida. Finalmente, llegamos al número 1 de nuestra lista, el proyecto más grande y ambicioso, Sound Transit 3. Este proyecto busca resolver la crisis de congestión en Seattle, Washington. Con un costo de asombrosos 53.000 millones de dólares, Sound Transit 3 creará 100 kilómetros de ferrocarril, conectando diferentes puntos de la ciudad y ofreciendo capacidad para transportar a 600.000 personas diariamente. Además del ferrocarril, se implementarán autobuses rápidos y se construirán paradas y estaciones. Imaginen poder moverse sin problemas por la ciudad y disfrutar de un viaje cómodo y rápido. Y eso es todo, hemos llegado al final de nuestra lista de los megaproyectos más caros en construcción en Estados Unidos. ¿Cuál de estos proyectos les ha parecido más impresionante? Nos encantaría conocer su opinión, así que déjenla en los comentarios. Y recuerden, si quieren saber más detalles sobre el tren de alta velocidad de California, pueden encontrarlo en otro de nuestros vídeos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los proyectos más asombrosos de Estados Unidos. No se olviden de darle like, suscribirse y dejar un comentario para que sigamos trayéndoles contenido increíble en nuestro canal. Esto es Proyectos Colosales, hasta la próxima, adiós. Proyectos Colosales.